Se la queda a Leiva, la mete dentro del área, segundo palo, cuidado, Arola García dentro del área, gol Ahí va el Mudena Rivero que amaga, la va a meter un pepinazo, cuidado, gol Gol no, gol, se va a rola por banda, le sale Isabel Echeverry, cuidado a la pared, llegaron a Aparicio dentro del área, segundo palo, gol Dentro el diestra se perfila, balón, no hay falta para Bernabé que la va a poner, segundo palo, cuidado, Aparicio, gol Ahí levanta la mano, la pone dentro del área, segundo palo buscando a Nicar, remata Nicar Gol 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 Gol